Nacimos con el fin de la amenaza Cumplimos luchar desde la cuna Y como niños buenos pisamos donde nos dijeron Corriendo por un premio años que ya no valen de nada ¿Y qué nos vienen a contar? Pretenden que salvemos los restos del naufragio Y no nos dejan respirar Consiguen que olvidemos de tiempo No es la calle Vimos descubriendo nuevos hilos La tela araña que han trajido Y fuimos tan ingenuos Viviendo lo que nos vendieron Al despertar del sueño Solo nos queda salir corriendo Y que nos vienen a contar Pretenden que salvemos los restos del naufragio Y no nos dejan respirar Consiguen que olvidemos de tiempo y nuestra calle Es lo que hay Que solo ve O blanco o negro Tienes que Pensa en la cuerda Y no se cree Me debo acabar rompiendo ¿Y qué nos vienen a contar? Pretenden que salvemos los restos del naufragio Y no nos dejan respirar Consiguen que olvidemos De quién coño es la calle Y qué nos vienen a contar Pretenden que salvemos los restos del naufragio Y no nos dejan respirar Consiguen que olvidemos de tiempo y nuestra calle Y no nos dejan respirar Oh yeah